Bienvenidos a otra transmisión de Tanga 51 y Caranchito 110 Caranchito 110 ahí Que me va a ayudar, vení Carancho, no te vayas Saluda a la gente Bueno, veamos Estamos en esta, ¿cómo es que se llama esta campaña? Punto Muerto De André Ser la primera, ¿no? Sí, esta es la primera campaña de Dancer Bien, vamos Caranchito a probar No quiero que te vayas lejos, no quiero que te vayas lejos Siempre que te vayas lejos me abandonás Y los zombies me terminan comiendo Escuchame, un montejo Siempre me voy a dar más cuerpo a cuerpo Mirá, ve, ve ¿Qué está haciendo el zombie acá? Por favor justo Mi culpa es un Jefiro del Pequeón Me voy cargando Me voy cargando Me exportar también Es esta parte, 파�io ¡Le hagan que me ilena su cae! Es un hiburno de cienete. Tengo que fijarla porque las habitaciones pueden dar armas, sí. No, es malo. ¡Ah, tengo un shock! ¡Está con un shock tubi 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 tubi! Me matas, me matas, me matas. ¡Se acupere! ¡Atención! ¡Maldito! ¡Se consciente el fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, tengo que me van a curar! Agarrad los pipe bombes, pero tengo un montón y un par de cuchillos Bien bien eh ¿Zombies? ¡Oh no! ¡Papá! ¡Boomer! ¡Boomer! ¿Donde? ¿Donde? ¡Ahhh así! ¡Así! ¡Así! ¡Boomer! 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 ¡No salen por mí! ¡Mi rama! ¡Me despejaste un poco! ¡Ah, carajo! ¡No te vayas! ¡Me estoy despejando! ¡Me estoy despejando! ¿Qué fue esto? ¡No! 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 ¡Cargando! ¡No! 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 ¡Recarga! ¡Quita la adrenalina! ¡Ahí me clave una adrenalina! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Fue todo chutao! ¡Ahí me clave! ¡Vomita! ¡Vomita! ¡Dos vomita! ¡Catentos! ¡Vomita! 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 ¡Allá va el vomito! ¡Vomita! 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 mis amigos me llaman Coach vosotros no lo habéis me llamo Rochelle, ¿y vosotros? encantado de conocerte a Rochelle hola soy TangaP51 encantado de conocer a los muchachos encantado lo tengo que decir, soy caranchito 110 soy pitufito 110 no, carancho ah, carancho, yo pensé que era pitufito no, no, no no, no, no no, no, no cargando voy a cargar ay, estaría buenísimo que no me ha amasado una bala desde atrás pues, ir aquí voy para ahí caranchito sí voy para ahí caranchito sí, estoy jugando dale que sigue buscando vengan vengan les odio era No, no, no. No, no. No, 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 no. ¡Azle! Ah, solo tengo una banda de las que me bajarles. ¡Cargando! 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 ¡Cargando, chavales! ¡Vamos a entrar! No quiere cambiar mi lanza. ¡Que así se hace, joder! ¡Cuida el coach! ¡La pasamos! ¡Muy bien! ¡Llegamos! ¡Llegamos, llegamos! ¡A ver, a ver cómo vamos! ¡Luchador cuerpo a cuerpo! ¡Todo amiga no! ¡Nadie pelea cuerpo a cuerpo! solamente así porque es una máquina a ver máquina e infectados especiales vos yo sabana es increíble os lo enseñaré de camino al centro bien estamos listos salgamos de la calle voy cargando cargando los que llevan los trajes cargando recarga recarga mierda Mierda Voy a encargar Que paso Tommy Caramba entro con mi bandolet El centro comercial es por ahi Recarga Recargando Los trajes no detuvieron los cojados De a poco ando estoy Recarga Recarga Motosierra Motosierra aqui Recarga 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 Si tenemos algun Aquí El serio No es necesario Por ahi siempre pueden haber dos hordas Vamos Bueno, se acerca un grupo de amigos Vale de la pena Viene un Shockey Agarra un hacho, papá A mi no me gusta el combate con Focor Es más que por arriba Me voy cargando Tommy, ayúdame Te quedas haciendo otras cosas, Tommy no ha venido a estudiarlo Agarra un hacho ¡Garga un hacho! ¡Garga un hacho! ¡Garga un hacho! ¡Garga un hacho! Debería guardarlo para mí Aguanta, te curaré ¡Mmm! ¡Eso me ha sentado de lujo! ¡Garga un hacho! 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 ¡Ah! ¡A ver si la coge! ¡Que allí ha un chute! Voy a cargar Recarga 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 Por el contenedor Recarga 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 Yo me parece como lo boté Voy a usar este botetín contigo No se me haces disparado Vamo,vamo Preparo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cargando! ¡Cargando! Caranchito me está curando Vamos, vamos, vamos Pillo malas explosivas Los zombies se van a enterar ¡Oh, oh! No puedo ponerlo con exclusiva No es para ti Voy cargando ¡Carancho! Escuchame, poné las balas explosivas Poné las balas explosivas Yo las gasté No, pero estas son las que vos tenés como botequín Vamos, vamos, vamos Papá, tenés balas explosivas como botequín Y cala Porque si no, no podemos botear Tendrá que ponerlos, ponerlos, ponerlos ¡Uno de esos bichos que matan! ¡Cargas! ¿Estáis mermosos o qué? ¡Cargas! 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 Vamos, vamos, me voy a la tibia de Wittater ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Que sigue la posga! ¡Y pasa al lado de vos! No, por aquí ¡VAR klaetes! ¡Oye! ¡Sí camps! ¡Sí importa calendar que dispararme! ¡A la puente! ¡Esto puede ser muy apagado pero si lo pate! ¡Voy, mando! ¡Lo voy a cargar! ¡Vamos! Creo que la armería esta ahí delante Vamos vamos ¡Vamos! ¡Againo! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Oh, mierda, espadale! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Aca ayuda, Matt! a ver se se va hay armas hay armas 27 voy a liar la base de bien escopeta automática escopeta bomba entre estas tres escopeta normal escopeta de combate y M4 bien vamos yo llevo la K papá escúchame ponle las bolas explosivas que tenes no tengo las bolas explosivas ah tengo bolas explosivas pero por qué te estaba viendo todo el rato dale ponela ponela rápido vamos a ponela muy taquer una dos listos pues sí vale tengo las latas del chiflado vamos corra 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 corremos congultasa córreme dame dame p ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy heriendo! ¡Sotomi! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Sosmabi-nash! ¡Unos lados en la agroa! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó, caroncho? ¿Dónde va? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy tirando! ¡Vamos! ¡Voy a recargar! ¡Vamos! ¡Recarga! ¡No me disparas! ¡Atención! ¡Cuidado aquí! ¡Debo recargar! ¡No me disparas! ¡No me disparas! ¡Vamos! 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 Esto es muy desolete pero bueno A ver que mató más, ha eliminado a más infectados, Rochelle, después yo y por último A ver más infectados especiales, Rochelle, luego vos y yo, ¿por qué ninguno? No sé por qué las máquinas siempre ganan No sé por qué no Pero no sé por qué no Pero no sé por qué no No sé por qué no Ay, qué feo Qué feo Qué feo Bien, vamos No sé por qué no No sé por qué no Chute de adrenalina No sé por qué no 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 ¡Vamos! 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 Yo cubro la escalera ¡Vamos! 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 ¡Recarga! ¿Por qué te fuiste lejos? Porque te vas solo Tomito ¡Vamos! 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 No parece que se puede matar Pero no es esto Me agarro Te voy a cortar y me voy a cortar como de 10 minutos ¡Bomba caseras! ¿Cómo lo haces? 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4 Recarga Hay que apagarla ¡Ajá! ¡Cargando! ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡Ajá! ¡Subele aquí, subele aquí, sube! ¡Seguro la espalda! ¡Voy a cargar! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Seguro la espalda! ¡Seguro la espalda! ¡Seguro la espalda! ¡Seguro la espalda! ? ¡ すpe military! ¡ No! ¡Reuskeste Tomás! ¡Reuskeste! Gracias Tomi ¡Reuskeste! ¡No! Bueno, listo Esto ha sido todo por hoy Nos despedimos Nos decimos chau Tommy Adiós, que estén bien Recuerden darle like, suscribirse al canal de Carancho 110 ¡Nos vemos! Adiós